¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Ya sé que en el vídeo de hoy voy a hacer un poco o mucho de ridículo, pero sé que me lo vais a perdonar y qué cojones. Creo que todos, empezando por mí mismo, deberíamos, uno, tomarnos menos en serio, y dos, reírnos un poco más de nosotros mismos. Así que lo voy a contar. Hace un momento lo he hablado con Mercedes, visto que se descojonaba y he pensado, pues sí, a lo sabe tu hermana, a quién más se lo vas a engañar. Señores, hoy tocaba running en Logroño, y son fiestas mayores aquí, hay mucha gente que ayer se emborrachó mucho y hoy ha venido a correr. Total, que yo ayer no me emborraché, pero cuando venía de Valladolid para aquí en bici, que me he hecho la quilometrada padre, resulta que el botellín lo he recargado con agua del grifo, en un bar de estos de carretera. Y he ido bebiendo, craso error, que no hago en las carreras, pero aquí he pensado, ¿qué puede salir mal? Pues lo que ha salido mal es que me he cagao encima. Literalmente, perdón por la expresión y porque este vídeo pueda ser un poco soez, pero aparte del divertido y aparte del desmitificador de Valentín San Juan, creo que es una cosa útil que explicaré dentro de un momento. Relato primero cómo ha ido la cosa. Los 70 tíos que habéis venido a correr no lo sabéis exactamente, pero sí que habéis visto que cuando ya volvíamos hacia el sitio donde habíamos quedado para empezar a correr, cuando ya estábamos de vuelta, me he ido quedando de atrás en el grupo y de repente he dicho, ¡Eh! Bajo al río un momento que tengo que mear. Cuando he dicho esto, ya llevaba como un minuto notando unos retortijones, pero, o sea, como unos latigazos que de repente decía, ¡Ay, que sale! ¡Ay, que sale! ¡Ay, que la tortuga asoma la cabeza! El problema es que no es una tortuga, el problema es que es un aspersor. A los que os ha pasado alguna vez, y más de haciendo deporte sabéis lo que es. Y de repente, ¡Oh! Empiezo a apretar, 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 digo, ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Por suerte, nadie me ha dicho de acompañarme, solo una persona que me ha dicho, ¡Eh! ¡No, no, no! Habéis seguido para adelante, mientras vosotros habéis seguido para adelante, yo he bajado por medio de unos matorrales, que digo, ¡Ay, ay, 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 ay! Y me ha dado igual, porque cuando ya estaba bajando para abajo, perdón por la... Ya sé que su vez, bueno, las cosas son así, señores, las personas comemos y cagamos, y a veces nos cagamos. Empiezo a bajar para abajo y cuando ya estaba llegando al agua, pero bueno, a unos cuatro o cinco metros, ¡Ra, ra, ra! Explosiones. Por suerte, llevaba una especie de braga faja, encima de... O sea, debajo de las mallas y entre las mallas, y eso no ha dejado que nadie viera lo que estaba sucediendo ahí. Total, que llego al río y por suerte, pues nada, me he metido para dentro del río, me he bajado la braga faja, me he bajado la... ¿Cómo se llama? La... Las mallas y hasta las zapatillas llevaba cagadas. Han sido 15 segundos, 20 a los uno, pero que no podía que... A cada paso quedaba... ¡Ra, ra, ra! Entonces, sí, mucho jiji, jaja, hasta mi hermana se ha descojonado. Lo que quería deciros es que esto, en función de qué comas y cómo lo comas, estas cosas pasan y de repente te destrozan. A mí me pasó el año pasado en la Madrid-Lisboa o me pasó en el Ultraman de Hawái, lo contrario, que según que comes te cierra el estómago, incluso llegas a vomitar por náuseas y cuando esto te queda cerrado no tendrá nada. En este caso es al contrario, en función de lo que comes, te abre el ojallo y venga. Y entonces esto te puede joder una carrera. Esto no me había pasado nunca en carrera, pero sí que me había pasado en entrenos. En entrenos incluso estar a un minuto de casa en Poplanau, por suerte es por la noche de madrugada, y tener que pararme entre dos contrarios y decir... Raca y de repente pues como cuando haces con un perro coger unas bolsas tal no sé qué y tirar eso. Eso ha pasado a grandes atletas. Hay un tío al que le tengo máximo respeto que es Jaume Leiva que en una maratón la imagen se hizo entre comillas famosa porque veías al tío corriendo y por lo que sea, por una indigestión o lo que sea, pues se había quedado encima y el tío es muy profesional, muy buena persona además por lo poco que le conozco y el chaval siguió y dijo a la mierda todo y claro, al final los fotógrafos sacaron foto de esto. Entonces son cosas que pasan. Si alguien sabe a qué se debe esto, en mi caso hoy ha sido agua pero que me habrá sentado mal pero a veces ¿qué pasa? Hay un tipo de cosas que no puedes comer antes de correr, tienes que respetar la digestión, si alguien lo sabe que me lo diga porque ya que el puto San Juan se ha cagado encima hoy, mejor cagarse hoy que dentro de tres días en la Madrid-Lisboa. Entonces he pensado mira, ¿sabes qué? Si sabemos hacer un poco más todo el ridículo, mejor que mejor. Así que señores, mañana me voy a correr un poquito a Vitoria a las 7 de la tarde y pasado mañana que es miércoles estaré en Pamplona a las 5 y hasta las 7 de la tarde. Firma de libro, os dejo el link aquí abajo en la descripción y a las 7 de la tarde run con todos vosotros. Prometo no beber agua del grifo, no vaya a ser que alguien tenga una... a las 7 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!